Dos Me puedo... No Que me puedo despedir Yo no digo eso Bye Dos Action Te sacaremos, Ricky Cuando menos te lo esperes Estarás de nuevo en la calle Pues yo no veo como, gordo No soy abogado Pero aquí no veo ninguna apelación Ninguna solicitud para un nuevo juicio Absolutamente nada, gordo Ni siquiera veo que solicites Que me exoneren por la culpa del asesinato Ese que tuve que cometer en defensa propia Porque no se encontraron armas, Ricky Ni un cuchillo, ni un tubo Ni siquiera un cepillo de dientes Que pudiera usar en tu contra Eso de la defensa propia Está un poco difícil de probar Bueno, pues hazlo fácil Se te paga una montaña de plata Para que hagas las cosas fáciles Y me resuelvas la vida No para otra cosa Así que hazlo, gordo No te alteres, Ricky No te alteres Estate tranquilo Yo sé lo que hago Trata de tener un poco de paciencia Tranquilo, tranquilo ¿Quieres que me esté tranquilo? ¿Cómo quieres que esté tranquilo? Si hay un tipo que me quiere matar Seguramente en cualquier momento Viene otro y también me quiere matar Y luego resulta que yo los mato Y me sales con que estoy Estoy hasta No, lo entiendo Carajo, ¿qué decía yo? Era alerta 24 horas al día ¿Podríamos volver a empezar? Sí, claro Desde el principio Dos Acción Camila Camila Camila, despiértate Ay, no sé Cuando vas a dejar de ir a ese bar Llegas tan tarde Que luego no hay quien te levante Camila Ya, a levantarse Vamos Ay, perdón Ay, perdón ¿Qué pasa? Ay, perdón Perdón, te quité todo Sí, no me la quité Dos Acción Carmen nunca creyó en Mariana La consideraba débil Sin carácter para manejar la compañía ¿No confiaba en su propia hija? No Y Mariana es de... ¡Qué mierda! Salud 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 Gracias.